Yo quiero paz como en la sierra O cuando mis ojos se cierran No quiero más darte esa mierda Que te aprieta hasta que pierdas Por eso busco estar tranquilo Delegitando unos vinilos Haciendo música en sigilo Encarando decidido Con eso me desinvivo No me preocupo más por problemas y me olvido Eso es todo lo que vimos Me dan besos molestando a los vecinos Ya pasé la que tuve tanta fe Pero soy de Santa Fe Por eso haría esa fe Me encontré con el Lord y con la fe Que los dos los separé Y después los regalé Y ahí supe como es que yo gané Porque veía la sonrisa otra vez Para acter ese era insensato Pero me entrega la mato Si una forma siempre ve No Pero Pero Tendrá la mato Una forma Otra vez Al final Otra vez Me tiran mensajes, me cuentan su viaje Cometan un traje Porque es perfecto, man O por eso lo echo de su propia sangre Por tanto aguantarse A este mundo no le queda mucho pa' salvarse Hay que controlarse Pa' tirarlo lo que más se pueda hasta escaparse Ya no queda más que solo esperar A que se nos pueda dar Pero no bajan los brazos Es el signo de aguantar Ya no queda más que solo esperar Ya no queda más que solo esperar Ya no queda más que solo esperar A que se nos pueda Pero no bajan los brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!